cabría la posibilidad de decir, mire, ya ya dejó clara la la corte de que la prioridad es elegir magistrados de corte supremo de justicia, pero ante la premura del tiempo, mire, yo voy a hacer todo lo que pueda de aquí al quince de diciembre, y si no me alcanza para elegir a magistrados de sala, porque son muchos, es que trece magistrados parece viable, pero los ciento y treinta y cinco. Treinta y cinco de corte suprema de de sales de apelaciones parece mucho más complejo de poder consensuarlo con un congreso bastante fracturado. Trescientos. Sí, trescientos. Trescientos treinta y cinco, si no estoy mal, los que tendrían que elegir. Sí, porque tienen que elegir magistrados titulares y suplentes. Y suplentes, así es. Sí, el tema aquí es que el fallo y la debida ejecutoria es muy clara para que no caigan en la en la discusión si primero salas o si primero. Dicen que primero corte suprema. Dicen prioritariamente suprema. Así es. Ahora, el tema es que hasta donde yo entiendo, la debida ejecutoria sí les ordena que tienen que dejar electa las salas. Sí, también, pero solo le quiero hacer una aclaración porque me lo está mandando a decir una abogada que no debería de ser tan tardado porque el porque en la ejecutoria dice que había transcurrido suficiente tiempo como para que ellos pudieran informarse. Entonces, este viva voz puede darse solamente en el caso de que alguien quiera decir algo. No están obligados los ciento sesenta diputados a pronunciarse, sino que el viva voz se traslada al voto electrónico. De todas maneras, estamos hablando de muchas personas a las que hay que elegir. No estamos hablando de una cosa que se puede hacer en cuestión de horas. Solo hago esa aclaración porque me la manda a decir una persona que leyó la la ejecutoria, la sentencia. A ver, hasta donde yo recuerdo, digamos, esta esta Corte Suprema de Justicia, cuando fue electa, tardaron por lo menos unas tres semanas y hubo una una sesión que llegó varias sesiones que llegaron a las dos, tres de la mañana, eligiendo magistrados. Entonces, estamos frente a un tema que si lleva su tiempo, su discusión, porque además necesitan obtener la mayoría cada cada magistrado. Cada uno necesita ciento siete votos. No es que se elige en se elige en bloque, necesita los ochenta y dos cada uno de ellos. Ochenta y dos es mayoría simple. Sí, es mayoría simple. Pero eso también eso también implica que tienen que estar los diputados acudiendo a esas sesiones. Exactamente, y entonces, ¿quién te garantiza que se va a mantener el quórum cuando hay otras prioridades? Digamos que es, por ejemplo, el presupuesto. Esto era lo que yo me hacía referencia de la agenda. Una posibilidad es que la junta directiva operativamente diga, bueno, saquemos presupuesto, terminemos de elegir comisiones pesquisidoras que hagan su trabajo, terminemos presupuesto y del uno de diciembre al quince de diciembre, elección de cortes, pero es el único tema que podemos entrar a conocer. Entonces, lo que no les da tiempo es a conocer los informes de las pesquisidoras. Y a las pesquisidoras hacer su trabajo. Exactamente. Licenciada Arellana, ¿qué opina de esto, de los tiempos? Porque con esa pregunta empezamos, pero se la replanteo y le agrego algo más. ¿Qué pasa si termina su periodo este Congreso de la República, que lo tienen que hacer el catorce de enero, y las pesquisidoras nunca pudieron hacer su trabajo? ¿Qué pasa con esas solicitudes emanadas por la parte de la Corte Suprema de Justicia, o la Corte de Constitucionalidad, en su caso? Bueno, digamos, si llega a pasar el tiempo que constitucionalmente le corresponde al Congreso ya concluir, y están estas tareas pendientes, bueno, en el caso del presupuesto, pues hay cierta fecha específica antes de que ellos se vayan. Treinta de noviembre. En este caso, pues estamos hablando de que si no se aprueba, pues sigue operando el presupuesto anterior. En el caso, digamos, de las pesquisidoras, o de elegir Corte Suprema de Justicia y Salas, pues ellos lo que tendría que hacerse de parte de la Corte de Constitucionalidad es certificar lo conducente al Ministerio Público para que inicie la investigación penal en contra de los diputados del Congreso de la República por no haber cumplido con el fallo que se dictó, y obviamente, la Corte tiene que volver a dictar una nueva resolución buscando dar efectivo cumplimiento a la sentencia que ahora, pues, tardíamente están buscando ejecutar, porque eso es lo que ha hecho hace mucho tiempo. Licenciado, ya no solo lo interrumpo un minuto porque quiero entender bien, en el caso de la Corte Suprema, de la elección de las Cortes, Corte Suprema de Justicia, y cámaras de apelaciones, sí tienen hasta el quince de diciembre, pero en el caso de las comisiones pesquisidoras, si se les alcaba el tiempo, también se debe de certificar lo conducente, o ahí se manejan otros plazos u otros procedimientos. No, si se terminara el plazo, digamos, que se tienen, pero los diputados que la están integrando, pues, fueron reelectos, siguen conociendo, si eventualmente, pues, ya no continuarán todos o algunos de ellos, obviamente que se tiene que integrar la comisión como corresponde con los nuevos diputados y seguir con ese proceso probablemente, digamos, pero ahí no hay ninguna certificación de nada, porque, digamos, en este caso que yo les mencioné certificar, porque está la combinatoria respectiva que hizo la Corte. Muy clara. Sí, y en este otro caso, pues, no, ese es parte de un procedimiento que ellos tienen que diseñar adecuadamente para tratar de resolver esos temas antes de que finalice el periodo constitucional para que fueron electos, pero así siguieran, muchos escenarios pueden pasar, como les dije, puede ser que continúen los mismos diputados que están, siguen conociendo normalmente, y si no, pues, habrá de sustituir a por sorteo a a a a quienes hagan falta para integrar esas comisiones. Pero ¿no perdería materia, licenciado? Me refiero en el caso de el vicepresidente de la república que pierde la la inmunidad per se. No, 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 bueno, en el caso, digamos, en el caso, digamos, si fuera por falta de materia, obviamente, y no se ha terminado de conocer de todos modos, la comisión tiene que terminar su trabajo, decir, mire, se quedó sin materia. Lo mismo podría pasar con el ministro de comunicaciones, por ejemplo. Sí, por supuesto, digamos, pero ellos tienen que terminar su trabajo, no porque se terminó el periodo, la comisión, se terminó el periodo constitucional de los que, digamos, en el caso del vicepresidente, dice, bueno, este, ya no, ahí nos quedamos sin hacer nada, no, ellos tienen que rendir su informe y decir, mire, ya no, aquí ya no procede el anteficio porque se coge sin materia, pero sí tienen que terminar su procedimiento y informar al pleno del congreso para que el pleno del congreso diga, sí, ya se me perió, ya no hay materia y se acabó, pero sí tienen que continuar y terminar su procedimiento, aún para decir eso. Licenciado Besares, cuando hablamos de manera política, ¿qué le puede interesar a esta legislatura? ¿Qué intereses puede haber? Los diputados per se se mueven por intereses como cualquier otra persona, pero usted tiene noventa diputados que no fueron reelectos, tiene el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, tiene la posibilidad de tener un problema legal si es que no se cumplen los plazos que le ordena la corte de constitucionalidad. ¿Qué valor tienen los antejuicios dentro de esa dentro de esa gama de intereses? Es lo que trata de decir que la prioridad del congreso por obligación legal va a ser presupuesto y la debida ejecutoria. Pero el presupuesto no lo podemos saltar, ¿no? Pero. Puede ser no aprobado. Puede no ser aprobado. Pero como hay intereses, es que ahí sí hay intereses incluso de aquellos que no fueron reelectos porque posiblemente haya obra que se vaya a ejecutar en sus departamentos y no es tanto por por ellos mismos sino por sus. Por sus aliados políticos. Aliados. O los compromisos adquiridos. O los compromisos, o lo que se prometió en el propio departamento, o lo que incluso alguno con muy con muy genuinos intereses dirá, es que esto para mi departamento sí es muy importante, sí me interesa mucho que se ejecute esta obra. Entonces, esto sí creo que mueve intereses más allá de de del de la misma aprobación si es para gobierno saliente o entrante, sino es de la obra ejecutada en territorios donde ellos tienen intereses. Luego lo de la debida ejecutoria, como bien lo decía el colega, tiene una, si no cumplen, tiene un una certificación de lo conducente. ¿Qué significa la certificación de lo conducente? ¿Qué podría ser? Es similar a una denuncia, pero aquí están ordenando que inicie la y la investigación penal por incumplimiento de funciones, por desobediencia. ¿Y qué penas pueden acarrear? Porque estamos hablando de ciento sesenta diputados, o sea, estamos hablando de un cuerpo de personas, ¿Qué pasaría si estamos el dieciséis de diciembre, y no se eligieron a las cortes? Bueno, se certificaría lo conducente. Y que veríamos a a los diputados enfrentar todos procesos penales. Algunos, los que ya no tengan antejuicios, o los que tengan antejuicio, pues, se enfrentarán antejuicio. Bueno, dieciséis de diciembre, todo, todos tendrían antejuicio. Sí, no. Por un mes. Por un mes, pero hay noventa que no, que ya después ya no. Del a partir del quince de enero. Entonces, ellos están, por lo menos, este este grupo está sumamente interesado en cumplir con la debida ejecutora, y estamos hablando de noventa votos. Y luego, la cuestión es que las las comisiones pesquisidoras pueden terminar su informe, pero el pleno no necesariamente puede entrarlo a conocer, sino será el pleno siguiente. Y los informes, es el informe escrito firmado por cada uno de la comisión pesquisidora. Eso posiblemente lo logren terminar, pero el tiempo entre entregarlo y y poderlo agendar, eso es lo que yo creo que ya no, ya no queda el tiempo. Licenciado Orellana, hablemos un poco de la elaboración de estos informes, porque esto también conlleva su tiempo, aunque nos está diciendo el licenciado Avesares que probablemente lo podrían terminar de aquí al catorce de enero, pero hablemos de los procedimientos internos. O sea, el el que el que se hayan establecido comisiones pesquisidoras no significa que a los cinco días se le retira o no se le retira la inmunidad a una persona. Sí, así es. Mire, ahí el único tiempo que sea, digamos, se maneja legalmente es en el inicio, digamos, cuando ya llega el antejuicio al Congreso, donde hay un plazo ya establecido de ocho días, por ahí creo que dice la ley, para poder integrar las comisiones, la comisión que corresponda para cada antejuicio aparte. De ahí en adelante, es la comisión la que tiene que diseñar una especie de cronograma para establecer, por ejemplo, el primer punto es la ratificación de la denuncia, la querella o el antejuicio, lo que tengan ahí presentado en el Congreso, eso lo tiene que hacer quien pidió el antejuicio, que pues sería, en todo caso, el Ministerio Público, el y es que solicitó el antejuicio, pues es el Ministerio Público que tiene que ir a ratificar su solicitud de que se quite ese antejuicio, y seguidamente se fija una fecha para poder escuchar a, digamos, al funcionario o al dignatario que está siendo antejuiciado. Y debe de llevar sus pruebas de descargo, acompañarse de abogados. Exactamente, entonces esos plazos los pueden manejar perfectamente bien en plazos, digamos, cortos, si quisieran correr, digamos, con el procedimiento del antejuicio. Y agotado eso, ya la comisión, si lo estima pertinente, puede realizar algunas diligencias para buscar esclarecer aún más los hechos, y ya teniendo esa información, ya eso les permite a ellos, pues, hacer los análisis respectivos para poder determinar, ellos, ellos si no pueden valorar, digamos, documentos, ni tampoco decir qué clase de delitos pudieron haber cometido, tampoco si son o no responsables, eso no lo pueden hacer, ni decir la la comisión, lo que ellos tienen que establecer, ahí es la veracidad de la información que se les ha proporcionado, y si a su juicio, pues, consideran que esos hechos pudieran ser conocidos por un juez, pero ellos no pueden emitir ningún juicio en ese sentido, porque eso le corresponde, pues, a los jueces hacerlo conforme, digamos, la investigación que le presente en su oportunidad el Ministerio Público, si es que el antejuicio es declarado con lugar por el Pleno del Congreso, entonces, si se puede, como son ya ahorita, ya están informando más de una comisión, pues, cada comisión va a trabajar a su manera, puede establecer su calendarización y salir, pues, dentro de los, dentro de lo que se pueda, antes de que termine su periodo constitucional, si es posible, pero si es un trabajo que que tardo, abierto, porque eso tiene que ser no reservado, como dice, en lo penal, que ahí tienen los procesos que nadie sabe que hay ahí, pues, ahí tiene que ser público, la ratificación pública, la presencia de los dignatarios, y defenderte como corresponde, y lo que tal vez sería bueno enfatizar aquí, es que la comisión, estas comisiones, en mi opinión, sabemos que es un ente eminentemente político el Congreso, pero deberían de tener un sentido grande de responsabilidad, porque no se trata nada más en este momento de buscar, de decir, sí, con lugar a los antejuicios, porque a juicio de ellos, no se desvanecieron los hechos que fueron, digamos, señalados por parte de los antejuiciados, cuando ellos tal vez sí de los desvanecieron, entonces, si realmente desvanecen esos hechos, que tengan la madurez y la responsabilidad de decir, no, que clare sin lugar al antejuicio, y es la opinión de la comisión, y de igual forma el Congreso, porque se está jugando en este momento, digamos, tomando decisiones que pueden impactar negativamente a nivel, digamos, institucional, a nivel del país, entonces, sí necesitamos mucha madurez, mucha serenidad, mucha sabiduría, para poder hacer correctamente las cosas, aquí no se trata de que ya me mandaron al antejuicio, y como esto me caen mal, y o no hicieron lo que yo quería, pues les declaro con lugar al antejuicio, y que vayan allá, y que miren cómo se defienda, eso es lo que sería la mayor irresponsabilidad del Congreso de la República, en, digamos, tentar, en declarar con lugar al antejuicio, cuando, digamos, los antejuiciados.